Sentado en el jardín Veo amanecer, se está bien Hay niebla alrededor Con ella voy Voy a la cabeza de mi voz No distingo si vengo voy Lo que recordé olvidaré No existe luz al amanecer Ni oscuridad a su fuego Donde no hay reglas ni final Las palabras que graben En cintas de papel Vegetal Creo que las borraré Con fuego Quiero subir al mundo irreal Quiero centrar en mi sueño Solo hay que entrar y probar En mi jardín Hay otra dimensión Torte la bruma El nubla el sol No hay que entrar en mi sueño No hay que entrar en mi sueño Quiero subir al mundo irreal Quiero centrar en mi sueño Solo hay que entrar y flotar Y flotar No hay que entrar en mi sueño No hay que entrar en mi saga Gracias por ver el video.